Vaciamos los 100 mililitros de aceite de coco en la taza Ahora vertimos los 65 mililitros de aceite de girasol Después vertimos los 48 mililitros de aceite de oliva Para este primer experimento utilizaremos 50 mililitros de agua que serán vaciados y mezclados hasta obtener una mezcla homogénea Para este segundo experimento utilizaremos las mismas concentraciones de aceites del primer experimento Variando únicamente la concentración de agua En este caso utilizaremos 40 mililitros y serán vertidos y mezclados hasta obtener una mezcla homogénea Para el tercer experimento utilizaremos las mismas concentraciones de aceites de los anteriores experimentos Variando únicamente la concentración del agua Para este caso utilizaremos 30 mililitros que serán vertidos y mezclados hasta obtener una mezcla homogénea Pasadas las dos horas de refrigeración de las muestras se procede al análisis visual de la viscosidad de cada una En la muestra de los 50 mililitros de agua se observa que su viscosidad es baja En la muestra de los 40 mililitros de agua se observa una mayor viscosidad que en la anterior muestra Y en la muestra de los 30 mililitros de agua se observa una mayor viscosidad respecto a las otras dos Después de 12 horas de refrigeración se puede observar en las tres muestras que para la de 50 mililitros de agua No alcanzó mayor viscosidad respecto a las dos primeras horas de refrigeración Para la de 40 mililitros se obtuvo una consistencia más viscosa Y para la de 30 mililitros de agua se obtuvo una consistencia mucho más viscosa respecto a las otras dos muestras